El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradezco Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal que por él Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo cantor Nada mejor hay que te pueda crecer Su ronco acento es un canto de amor Roco pum pum Roco pum pum Cuando Dios me vio Tocando ante él Me sonrió Tocando ante él 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 Tocando ante él